Güey, no mames, ¿cómo vas a decir esto, güey? Primero que todo, Hugo es mi hermano, güey. Y tú lo estás engañando, güey, con alguien enfrente de mí, güey. Mírame, güey, neta, güey. Le estaba diciendo al vato, güey, que no podía ni caminar, güey. No mames, güey. ¿Quién no? Dijo que te iba a ver aquí, chasná. Dijo que te iba a ver aquí, güey. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Se preguntarán por qué estamos toda la banda por aquí, listos, listos, claro, con todo. Vamos a hacer una broma súper, súper épica al buen Tortas. Y pues para que quede chida y se la crea, necesito a todos estos cómplices que ven por aquí. ¡Producción! 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 De este lado les presento a mi primo El Walla. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Viene desde la mismísima ciudad de México y pues bueno, vino a visitarnos, a estar un rato en familia. Y qué mejor manera de presentárselo a Tortas con una buena broma. Le vamos a hacer creer que mi novia me engaña en frente de él para ver qué hace, para ver cómo reacciona, para ver si me diría o qué me diría. Ojalá que haga paro. Haz parito Tortas. No creo, no creo. Tiene esquinas, hombres. Y pues bueno, para lo que me van a ayudar aquí es, va a ser un camarógrafo infragante. Lo voy a clavar, eh. El buen Dino se va a clavar y el buen Toco también va a estar por ahí en otro ángulo grabando otra toma por ahí en el estacionamiento. Ahí estaré. Ahí va a estar al millón, ¿sí o no, compa? Sí, no, claro que sí. Algo que quiera decir. Como usted lo ordene. No, no, no. Yo estaré ahí infiltrado. A ver qué pasa. ¡Azones, jefe! Estamos más que ready para darle esto. El buen Primo Wallace se va a encargar de marcarle y pues de ser el amante. El seductor. Será mi nuevo novio. Será mi nuevo novio. Será su nuevo novio y pues bueno, vamos a ver qué hace el Tortas al escuchar que pues tiene un nuevo novio y que lo va a ver todavía, ¿eh? Porque lo va a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y pues yo voy a tener que hacerme como el, pues voy a estar de tu lado, ¿no? Obvio. Sí, 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 sí. Tortas, ¿de qué estás hablando, güey? Sabes que aquí te esperaré. Tortas miente, Tortas miente. No estoy de mentiroso. Un chichapulín. ¿Sí o no, compa? ¿Estás ready o no? Desde que nací, compa. ¡Ay! ¡Eso está! Pues bueno, amigos, vamos a darle con todo. Espero les guste este video. Suscríbanse al canal para más videos súper, súper épicos. No olviden activar la campanita. Pues bueno, sin más que decir, ahorita vamos a ver a Tortas en el restaurante. Ahorita van a ver a qué restaurancito vamos a ir. Pues bueno, amigos, acompáñense a este evento. ¡Tengan su like! Bueno, amigos, pues ahorita vamos a ver a Tortas, que he de verlo a las 9, apenas son las 8. Pero tenemos que irnos antes para acomodarnos, para estar ready para esta súper broma. Y le voy a prestar una buena gorra al compa Toco porque... ¡Compa Toco! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¿Listo? ¡Listísimo! Ya les dije. Oye, tienes que andar bien infraganti, güey. Ya, para eso me pinto solo, compa, no te preocupes. Mira, ponte esta gorra. Ándale, me sacó la del chapo. Y el Dino... Dino, ¿qué pedo, güey? ¿Qué vamos a hacer para camuflajearte? ¿Ponte algo para que...? ¿Qué me pongo? Pues ponte tu... mínimo, ponte tu saco de espía que tienes. ¿Cuál saco? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta puto! Oye, tengo... Oye, tengo ahí... Ahorita vas a ver, güey. A ver, sácalo, sácalo, sácalo. ¡Se va a sacar el bicho, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho! Compa Toco, así ya se ve más discreto, ¿eh? ¿Para qué? Me voy a meter mi personaje y ya... Güey, tienes que estar bien al Tiro porque si el Torta te ve, ya se le va a oler y va a valer madre esto, güey. No me va a ver, güey. Ya estoy serio, güey. Ya estoy totalmente... Ya estoy serio, güey. Tiene mi papel. Eso es todo, compa. Pues bueno, vamos a ver qué tal graba el buen compa Toco, así se la rifa. Compa Wallace. El seductor. Tú vas a ser el seductor, el amante, el chapulín. No quiero. Pero sí quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. ¿Estás lista, mi amor? Lístísima. Más que lista. Tienes que meterle. Con todo, claro. Te vas a enojar al Torta lo más que puedas. Ok. Bueno amigos, pues vamos a darle Vamos, ah, vamos a ver que trae el Dino por ahí A ver Dino Yo ya estoy A la verga Listo para la acción Detective Dino A la verga Qué trucazo, ¿no? Se me hace que llamas más la atención ahora ¿Sí? No, mejor ponte algo más obscuro ¿Más obscuro? Sí, sí, así te vas a ver Pues dice que se subió aquí Y que Torta te va a ver Y en corto te va a reconocer A ver, ponte otro, ¿qué más tienes que ayudar? Espérenme, espérenme Es propiedad privada Se va a cambiar, se va a cambiar Una, dos Así parezco pescador Así es Así es mejor Así es Listo para la misión Cualquier cosa Baja la cabeza un poquito Y con la gorra te tapas Y ya por ahí Grabas bien, ¿eh? Sí, sí Yo voy a ser el encargado De que tomas épica Ánimo, pues Pues bueno, amigos Tenemos que irnos ya Adelantarnos a esto Para, pues, que Torta no vaya a llegar antes Y valga más de todo esto, amigos Así es que Compáñanos con este videazo Oye, güey, ¿qué pedo con tu prima, güey? Pues ahí anda También te la quieres ligar Ya, güey, ya, güey Ándate, güey Ándate, güey Ándate No, man Pero entonces se agüita por... No, no No, no se agüita No se agüita Ella es chida Ella es chida Anda conociendo al Tortas y todo Sí Muy chida Andan ahí cotorreando, pues Andan cotorreando bien Un cotorreo bien Porque han preguntado también mucho por aquí Por Ina Ajá, que qué onda ¿Qué andan preguntando? ¡Aaah! No, no, no O sea, preguntan para saber ¿Qué ha pasado? No, no, no No como... Pues, ¿qué ha pasado? O sea, se siguen conociendo con Tortas Ya saben que yo no tengo ningún inconveniente O sea, para esos que me decían Que yo estoy enamorado de mi prima No, 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 no No, 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 no Bueno, vámonos, pues ya, güey Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya ¡Cierra! Bueno amigos, pues ya llegamos aquí al lugar Estamos con tiempo Y tuvimos que recurrir a otro cómplice Uno más Uno más Necesitamos otro ángulo para que esta broma quede aún más épica Es amigo de Dino Y pues bueno, nos va a estar ayudando por ahí a grabar Desde dentro, ya que Tortas no lo conoce Tú, güey, pues hay que ahorita buscarte algún lugar Para ver dónde vas a clavar bien para hacer la misión Y aquí el compatoco Y mi primo el Wallace Van a estar allá clavados también Listos para hacer la llamada Y toda la acción Y que se arme ¿Están ready? ¿Equipo? ¡Venle! Bueno amigos, pues vamos a darle Vamos a darle con todo Con toño Tuvimos que elaborar esta broma así Porque el Tortas es difícil que quede en una broma Entonces creo que va a quedar bastante épica amigos Y bueno, vamos a colabarnos Vamos a pegar tortillas Y vamos Te mando la canción Acabo de venir una junta con los de JV ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con los de JV Entertainment, bro Tomemos un mensaje a Tijón y le vamos a ir Con los de JV Entertainment, bro Pues ya yo te mando cuando ya me Me dejen ¿Cómo se dice? A ver bien qué es lo que se va a promocionar y todo ¿Qué pasó? Me da algo de tomar Sí, fíjate algo, mijo Sí, fíjate algo Para que te refresques ¿Qué? ¿Qué han hecho? ¿Qué, bro? Pues aquí, ya sabes, puro darle duro, güey ¿Tú cómo te fue en Querétaroque? Es que te puedo decir, mijo ¿Me puedes traer una coca, por favor? ¿Coca regular? Sí, y me das un... ¿Ya pillaron ustedes de comer? ¿Cómo lo están esperando? No, estamos esperando ¿Algo así que puedas tener rápido, como de botana? Tengo copas de la francesa, copas de las dos mañadas en queso y tocino Pues se escucha bien ¿Tú la coca regular y un sándwich pequeño de pulpón, verdad? ¿Sería todo entonces? Sí ¿Por qué no ordenaron? Es que yo casi acabamos de comer Hace rato No manches Sí Bueno, ok Me siento algo llena Acá será el viajecito ahorita en tiempo de calor, pues Sí, aquí Compramos el ese que donde te resbalas Sí Está chido Sí Pero para cuando De hecho A ver si invito a Lupita o a la prima de Dino, otra amiga invito Sí ¿A dónde te gustaría ir? Pues eso puede ser en los bosques, en donde sea Ya podemos hacer unos retos, ¿no? Por eso Pues se pone la mesa con las chelas Los retos Tenemos unos juegos Sí, hay que hacerlo Sí Sí, sí, sí Sí estará bien ¿Y ya no vas a seguir hervando? ¿Ya no vas a seguir? ¿Ya no sigue saliendo con Nina? Pues nada más conociéndonos Pues así como con Lupita de amigo No lo creo Es pura cojita, padrino, ¿eh? Quedó chida Pues sí deberíamos de organizar el día y todo para poder Por eso le dije que vinieramos a comer Ahorita que llegué Le dijimos a comer, bro Para platicar Para platicar de ese pedo Sí ¿Y por ejemplo dónde te gustaría ir? Más menos pinche retortijones, bro Pues es donde no sé ¿Dónde es qué? Retortijones ¿Retortijones? ¿Que cayó mal la comida? Yo creo Es que sí estaba como pesado, ¿no? Sí ¿Pero qué? ¿Ya habían comido hace rato? Pues sí, hace rato Como hace ratito Por eso yo creo que no tengo hambre, güey ¿Neta? ¡Ja, ja, ja! Estaría chido ese reto, ¿no? Sí, güey ¡Dale, güey! ¡Está bien, pasa de bien! ¿Y qué te contestó tu mamá? Ojalá ya pases ¿Te contestó? ¿Sí te contestó su mamá o no? No, pero ¿Por qué de veras? ¿Te le vas a decir o qué? Todo bien ¿Sí? ¿Qué te dijo? ¿Todo bien? Sí, no, bro Sí, de repente me marco y le marco ahí Al pendiente de la jefilla Ay, me está doliendo más, güey ¿Qué te está doliendo? Esa es loco Es que me cayó mal, güey Pues va a cagar, güey Sí ¿O qué quieres? ¿Una pastilla? No, se te va un chingón así al baño, güey Pues sí, pues ve al baño, güey No hay como en tu casita llegar al trono, ¿no? No, pero pues o te esperas a la casa O lo pedimos para llevar, bro Lo pedimos para llevar No, no, no ¿De aguilita, di? De aguilita, güey ¿Le pones papel? O él le pongo papel Sí, la vieja confiable La vieja confiable de papel ¿Te limpias bien, Javier? Ay, la llegó la comida Ya voy a empezar, Javier, porque tengo hambre Sí, 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 yo también Aprovecho, gracias ¿Por qué no tenías hambre? No, pero... O sea, nada más por probarlas ¿Por qué las mujeres son así, Natalí? Todos los que ven quieren probar Somos, parecemos niñas, ¿verdad? Sí ¿Cómo vas en tu canal? ¿Ya has grabado más bromillas? Ya grabé una De hecho, próximamente se sube Qué bueno, ¿eh? Sí Sí, no manches Y me quedó bien buena, ¿eh? La segunda broma Quedó épica Yo creo que ya Ya pronto voy a poder empezar a subir más Voy a empezar a subir de uno por día Bueno ¿Tu mamá? Este... Sí Sí Más que ahorita no le quiero contestar ¿Y eso? Ay Pues contesta Bueno Bueno No, es que estoy poquito ocupada Si nos vamos a ver o no ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ay, pero ahorita ya Sí, ya Pues La verdad es que No pude ni caminar ayer, ¿eh? Sí 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 Pero sí Sí se me antoja Fíjate Ya, salte pues Gracias, por favor Es que sí se me complica Pero, a ver, ¿dónde estás? Aquí afuera O sea, yo también quiero verte Pero, pues, ahorita No puedo tanto Porque más aquí está Ya sabes quién De hecho te convocí rápido Porque está en el baño Y no porque haya tantos problemas, ¿sabes? Este... ¿Qué más? ¿Pero dónde estás? ¿A poco ya estás aquí afuera? Pues dale rápido Nos escapamos tantito y ya ¿Qué tiene? ¿Todo bien? Sí Voy a tratar de escaparnos Pero me vas a esperar Te voy a dar muchos besitos Oye, pero nada, tranquilo, ¿eh? Porque, o sea, de que me vas a esperar Y de rápido Porque no puedo mucho, así Te veo un minuto Un minuto de regresión No te robo, es lo de menos Pues sí, pero pues aquí está Un minuto y ya Va, te veo... Te veo rapidito ¿Quién era, güey? Ay, tortas Güey, no mames, güey ¿Es cierto lo que estoy escuchando? Güey, pues es que... Güey, güey, no mames, güey Está vivo aquí, güey Fue al baño, güey ¿Qué te pasa? Hazme paro, hazme paro No le digas ¿Hacerte paro de qué? Güey, te tengo una propuesta bien chingona ¿Hacerte paro de qué? Mira, escúchame La verdad es que estoy conociendo Conocí a alguien Salí con él Estuvimos juntos Y me dijo que invitar a alguien Que invitar a alguien Para estar ¿Cómo que fue? ¿Cómo que fue? Pero no quiero a Hugo, güey No quiero a Hugo Quiero que seas tú Vamos Güey, estás normal No, güey, no No Yo quiero cumplir esa fantasía Y quiero cumplir esa fantasía Con alguien que me conozco Contigo, güey Que eres el amigo de Hugo Güey, no mames ¿Cómo vas a decir esto, güey? Primero que todo Hugo es mi hermano, güey Y tú lo estás engañando, güey Con alguien enfrente de mí, güey Y me estás ofreciendo a mí Y ahí viene, güey Yo le voy a decir, güey No le digas Yo le voy a decir, güey Si le dices Le va a hacer daño Y tú te lo vas a perder ¿Qué pasó, güey? Todo salió bien, güey ¿Seguro? Ya siento un vacío de mi panza Ahora sí, güey Ya me dio hombrita, güey Qué bueno, mi amor ¿Te sirvo? Sí, a ver, sí, güey A ver, ¿qué te sirvo? ¿Te sirvo, papás? ¿Sí? A ver, qué tal ¿Qué tal tu hamburguesita? ¿Cómo te cayó? ¿De look o qué? Bien, güey Bien, ¿verdad? Está rica Está rica Se la súper devoró A ver, ¿así o más? Ya vi, güey Qué rápido eres ¿Por qué tan cierro, güey? ¿Qué pasa? ¿Te hace falta algo más? Hugo, güey Neta, güey Yo no puedo, güey No puedo seguir A estar aquí así, güey Comiendo, güey Estamos planeando Ir a pasarla bien perrón, güey Y sale con estas chingadas, güey ¿Quién, güey? A ver, amor ¿Te doy salsa? A ver, tortas, cálmate Y tú no le hagas caso, amor No le hagas caso ¿Quieres salsa? Escúchame, güey ¿Me vas a escuchar? A ver, ¿de cuál otra salsa quieres? Güey, escúchame, güey De verdad, güey Mira, güey Yo sé que a veces, güey Los amigos o las cosas Se malinterpretan, güey Pero esto yo lo escucho aquí, güey Hay que pedir la cuenta Ya la trajeron Aquí está, la trajo ya la muchacha No te preocupes Ahí está la cuenta A ver, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es? Mira, güey, te voy a decir, güey Escúchame Nosotros te pagamos Nosotros te pagamos, torta No te preocupes ¿Qué pasó? Güey, mira, güey Te voy a decir lo que pasó, güey Le estaban hablando Y no contestaba, güey Yo estaba comiendo, güey Y de repente, güey Se cruzó bien nerviosa Contestó, güey Contestó el teléfono Y era un vato, güey Estaba hablando con un vato, güey Es cierto, amor No es cierto Estaba hablando con un vato, Javier ¿Cómo crees? Güey, neta, güey Le estaba diciendo al vato, güey Que no podía ni caminar, güey Ah, no, man Güey, que no podía ni caminar, güey Y que ya quería verlo, güey No es cierto Y que está aquí afuera, güey Dijo que iba a escapar ahorita de ti, güey No es cierto Para salir a verlo un minuto, güey Neta, güey ¿De dónde sacaste la mamá? Neta, bro ¿Qué estás loco, güey? ¿O piensas que es mamá, cabrón? Nos estás haciendo una broma, güey Nos estás haciendo una broma, sí, es cierto Güey No le creas, güey Nos estás haciendo una broma Güey, güey Sí, nos estás haciendo una broma Güey, no es chivata, güey Ya, tortas, güey No es p*** broma Le dijo el vato ese Que va a esperar allá afuerita, dice Güey, neta, güey Güey, me estás creyendo o no, güey Güey, es una mamada Te está engañando, Hugo ¿Cómo crees, tortas, güey? ¿Estás seguro? Güey, te está haciendo pender, güey Nos estás haciendo una broma, amor No le como, le como Güey Aquí estás ¿Cómo te voy a hacer eso? Güey, es una cabrón perra De la chingada, güey No había otra manera No mames, tortas, güey Güey, neta, güey Se pasó de ver Te está engañando con otro pende... ¿Sabes qué me dijo, güey? Sí, güey Escúchame, güey Y me dijo tú con descaro de decirme, güey No, 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 es cierto De decirme ¿Sabes qué? Te quiero invitar a ti Porque tengo una fantasía, no sé qué pedos Y que no quería que fueras tú, güey Es cierto, güey Neta, güey No te pases de lanza, güey No mames, ¿por qué le haces esto a Hugo, güey? Es una broma, ¿verdad? Güey, no mames, qué p*** broma, güey Amor, es una broma Güey, te está queriendo ¿Te estás haciendo una broma en los dos, o qué? Güey, ¿cuál broma, bro? Neta, güey Se está pasando de ver Está engañando, bro Güey, está loco, amor Está loco Güey, vamos a ver A buscar al güey en las palmas Vamos, güey A ver, vamos Vamos, vamos ¿Cuál? No mames, güey Vámonos ¿Cuál? No, amor, no ¿Cuál? Está loco Ni lo conoces, güey ¿Quién es ese güey? ¿Quién es? Ni manes, güey ¿Quién es? ¿Quién es? Dijo que te iba a ver aquí, güey Amor, amor, amor ¿Quién eres tú, güey? Ya, pues, ya, pues ¿Quién eres? Es loco, güey Es mi primo Es mi primo Es mi primo, güey Vino por las llaves Vino por las llaves de la casa de mi Nada, estás loco Eres un pu**o cuernudo, güey Es mi primo, güey ¿Qué tiene? ¿Por qué te pones así, güey? ¿Qué tal, güey? Es mi primo ¿A su primo la dejas sin caminar, Javier? No encuentro fallas en su lógica Ay, güey ¡Qué pedo, güey! Güey Le dijo que lo extrañaba ¿De qué hablas? Le dijo que ahí andabas, güey No mames, güey Soy su primo, güey Eres un pendejo Eres un pendejo Ey, tontas, tampoco te estés poniendo así, güey No mames Güey, eres un pendejo Malinterpretando las cosas Su primo, güey Es una... Se está burlando, cabrón Güey ¡Se está burlando en tu cara! Güey, cálmate, güey Ay, ay, tontas Ella me quiere un chico, güey Es mi primo, güey Güey, este no es su primo ¿Ya lo conocías a su primo tú? No lo conocías ¿Entonces? Te quiere venir en mi contra Pero pues ya me está diciendo que es su primo, güey Yo nunca había venido, güey Güey, eres una p... ¿Por qué? ¿Para qué vino? ¿Por qué me lo has dicho? Es que no, es que no me deja explicarte, amor No me dio tiempo de explicarte Pues ¿cómo le vas a explicar si te está engañando, pendejo? ¿Sabes? No es cierto, no es cierto, amor Te está diciendo mentiras, Tortas No mames Te está engañando Está ardido ¿Sabes qué? Está ardido porque no lo invité Eso es ardido porque no te hago caso, ¿verdad? Sí, es eso, Tortas, es eso Que yo no te... Qué decepcionante, de verdad Qué feo que tengas amigos así Güey, ¿sabes qué, güey? Eres un pendejo Vete a la verdad Tortas Bueno, pues ya te voy a decir Te voy a decir, pues Güey Güey, te está engañando, güey Ya, pues, te voy a decir la verdad Te está engañando, cabrón Te está engañando, güey Te suprimo, güey Te voy a decir la verdad, pues ya, amo Ya Ya Vamos a hacer un... Un... Vamos Vamos a los cuatro Y podemos estar a gusto, güey A gusto Los cuatro Disfrutamos Un party ¿Cuál es el pedo, güey? Güey, eres una p***a mamada, güey ¿Qué tiene? Neta, eres una mamada, güey Es una broma ¡Es una broma! ¡Es una broma, güey! ¡No te vayas! ¡Ven, güey! Pasaron de verga, güey ¿Qué pasó, Tondiña, güey? ¡Es mi primo! ¿Cómo crees? ¡Es mi primo en realidad, güey! ¡Está guay, güey! ¡Ven, güey! Te lo quería presentar, güey Ya mejor me van a presentar Te va a hacer una buena broma, güey ¡Ven, ven! ¡Ven todos los que me tuvieron que ayudar! ¡Pasaron de verga! ¡Producción! ¡Producción! ¡Ahora sí que producción le metimos en todo! ¡Producción! Está bien, ¿cuántas grabas con la cría? Está bien, amigos Con un chingo estamos grabando Está bien, está bien Lo acepto ¡No! 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 Yo me llevo así, con este güey Yo me llevo así ¡Pero la neta, cuando empezó a hablar con el vato Que es tu primo, ¿dices? ¡Primo, güey! Me metió en papel, güey ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Andaba bien emocionado ya, güey Pensando que era verdad, güey ¡Aaah! 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 ¡Qué impotencia! ¡Tengo un burbunto a la garganta! ¡Buena, güey! ¡Buena, Nathalie! ¡No es muy buena, no! ¡Aprendí del mejor! ¡Es que es muy bueno aprender de los mejores! ¡Agarra a él! ¡Un pirotito fascista! ¡Mucho fascista! ¿Cómo crees? ¡Mucho gusto, güey! ¡Mucho gusto, güey! ¡Si lo haría, no lo haría en frente de él! ¡Obvio! ¡Si lo haría, no lo haría en frente de él! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se mamó! ¡Dios mamó! ¿Y quién es él? ¡Es el compa de vino! ¡Es mi compa de vino! ¡O sea que es el compa de vino! ¡Papá! 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 ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Es que yo dije que es un p... ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Bueno amigos, pues ya venimos por aquí a pagar la cuenta porque nos salimos como si nada ahí atrás del Tortas ya se adelantaron al departamento vamos a jugarnos unos buenos fifitas a ver qué trae el Tortas hay que secarme un ratito hay que secarme un ratito para divertirlos para alivianarnos y pues bueno amigos vamos a darle a todos espero les haya gustado este videazo ¡Vamos para allá! 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 ¡Las pasitas que le da el Hot Spanish! ¡Yo nada mas les digo a todos! ¡Se subieron al barco! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ya está quedando dormido! ¡Y la Natalie es la que más! ¡Bájala! el compa tocó ya pidió las pizitas para cenar el compaguala está más que listo el compa tocó con ese reconocible gustavo era y 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 nos siguen, estén pendientes, se la rifo con esta broma, denle mucho amor, denle mucho amor, por allá hace torneos de feria y todo, si quieren ganar feria, vayan, vayan al Twitch de mi primo, el compa Toco ya también ahí anda con todo en los videitos, ya vamos a subir, ese pinche compa Toco va a haber wey, compa Toco ya te traen ganas por aquí, la de la pasada no va a hacer nada, pues bueno amigos, por aquí anda bien concentrado este compa oye, ni siquiera, uyyyyyyyyyyyyyyy confidentemente con todos y así puedo meterle güey McK гораздо, este coño y mirando, pinche torta lo trae en putiza y penal, quien es penal, a ver tortas, vamos a ver si hay que cubrir penales Aaaahhhh, me lo falle, te pasaste На Bah Ji la cagas mucho, le falta definirla bien amigos, manden mensajes en Instagram para hacerle a Dino con su prima pincha put... ¡Oh! ¡Más a ver! ¡Cámaras! ¡No! ¡Qué lámpara, eh! ¡Está bien, patenos! Es que lo bueno es que avisa para... ya estamos preparados ¡Prevíete, prevíete! ¡Ya estoy preparado! Amigos, pues mándenos ideas a nuestras redes sociales ¡Gracias por enviarnos ideas! De que otros videitos les gustaría ver por aquí Esperamos les haya gustado este videazo Muchas gracias a todo el elenco, a toda la producción Es que el hecho fue más fuerte a Hugo también ¡Sí! Se le hizo una fuertecita y a esta sí Sin chetardos Bueno amigos, nos vamos a despedir Suscríbanse al canal para más videos súper, súper épicos Aquí en las notificaciones para que no se pierdan ningún videazo ¡Nos vemos! ¡Adiós!